Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra venta, amor de en el pasado Ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven Belén, ven Belén Vamos Leo, vamos Leo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de un testín El destino te ha desaparecido Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te da perdón de Dios